El pintor, dibujante y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas más importantes del siglo XX, celebrará sus 90 años de vida rodeado de su familia en la localidad italiana de Pietrasanta y haciendo lo que más le gusta en este momento, pintar acuarelas. Las celebraciones por el cumpleaños del artista de las figuras voluminosas comenzaron hace varias semanas en Colombia y en el exterior porque el maestro, como le dicen dentro y fuera del ámbito artístico, está en la plenitud de su obra y con ganas de seguir trabajando. El maestro Fernando Botero Angulo, el segundo de los tres hijos del matrimonio de David Botero Mejía y Flora Angulo Jaramillo, nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, capital del departamento de Antioquia en el noroeste colombiano. La obra de Botero, pintura, escultura y dibujos es tan amplia que se necesitarían varios libros para abordarla y sus trabajos, aclamados en exposiciones de todo el mundo, son ampliamente apreciados por coleccionistas que pagan millones de dólares por ellos. Botero no solo ha destacado por su obra artística, sino también por sus donaciones a museos y otras instituciones en Colombia y otros países. La primera donación suya fue para el Museo de Antioquia, al que le entregó siete óleos, un pastel y dos acuarelas, y así lo ha seguido haciendo con otras instituciones. Una de las más importantes la hizo en 1998 al donar al Banco de la República de Colombia 123 obras de su autoría y 87 de artistas internacionales, con lo que se formó el Museo Botero, que anualmente visitan miles de personas en Bogotá. Entre sus esculturas más destacadas están la mano, torso, el pájaro, la dama, la gallerina, la escuadra, el soldado romano, colección gatos, la pareja, la maternidad, el caballo y la guitarra.